Para Amor a la Patria, nos vamos en el torrente de Gallina. Y con amor a la patria, República de la Campeona, y el ente de la rumba de Panamá con Giovanni Rodríguez. Un artista que canta décima panameña y este lo hace de manera increíble. De la tierra, Jocú Herrera, Ruy Moreno, apodado el herrerano invencible. Único en su clase, Víctor Salazar Acárraga. Yanni. Para Panamá y el mundo. Ahí va Maradio. Raúl Lopinzán. Ahí. Yo no tengo quien me quiera. Yo sí tengo compañera, muchachita bella, morenita linda, mi vida. Ja, 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 ja. Y Esperanza Corrales, yo la vengo a imitar, que bailemos esta cumbia y esta cuacuda mamá. Y Esperanza Corrales, yo la vengo a imitar, que bailemos esta cumbia y hasta la madrugada. Ay, a la madrugada. Y Esperanza Corrales, yo la vengo a imitar, que bailemos esta cumbia y esta cuacuda mamá. Allá estamos la madrugada. Ay, a Yoni, como lo gozas. Aplausos Hágalo otro piquatico Para ver si me acuerdo de un verso nuevo De un estreno Ahí, ahí ¡Yepa! En el juego del amor En el juego del amor He perdido tantas veces Por eso alma padeces De pánico y de dolor Yo entrego todo mi amor Yo entrego todo mi amor Cuando me decido amar Pero ellas sin dudar Juegan con mis sentimientos No tengo en estos momentos Lágrimas para llorar ¡Oye, que bien! ¡Yepa! ¡Oye, que bien! ¡Guitarra del alma mía! Y a mundo si yo pudiera Son la flor del camino Que me hace recordar Ay, son la flor del camino Que no he podido olvidar Y a mí me hace recordar Y a mí me hace recordar Flores del camino me hace recordar Ay, me hace recordar Flores del camino me hace recordar El amor es complicado El amor es complicado A veces incomprensible Muchas veces es posible Y otras es rechazado El que lo tenga a su lado Lo debe amar y cuidar Nadie se debe humillar Por lo que se quiere tanto Y el que merezca tu llanto Jamás te haría llorar No llores, ya, amigo Decía Prudencio No llores a un bracito Que no pesa de cien libras, mojado ¡Ja, ja, 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 ja ¡Braulito! ¡Qué labio! ¡Se prende el rancho! ¡Se prende el rancho! ¡Se va la linda ballestero! ¡Ay, se va la linda ballestero, sí! ¡Ay, yo voy! Para Panamá Y yo voy ¿Quién se va de atrás? ¡Ay, se va, se va y no vuelve más! ¡Ay, Papa Rodríguez! ¿Cuándo es la fiesta? ¡Ay, se va, se va y no vuelve más! ¡Ay, yo voy! ¡Ay, yo voy! Para Panamá Papo Rodríguez, señores, su familia Pensé que me había encontrado y a mí Pensé que me había encontrado A la mujer de mis sueños Entre ruños en dueño Estuve yo enamorado Ese amor apasionado De pronto empezó a cambiar Hasta me quiso pegar Es lo que a contarles vengo Para eso es que ya no tengo Lágrimas para llorar ¡Ay, yo voy! 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 Y yo voy! ¡Ay, yo voy! Oiga, yo me voy para la tabla y en busca de quien me quiera Ay, para la tabla me voy, para la tabla me fuera Para la tabla me fuera, para la tabla me voy Si un día el amor en sus alas te eleva recuerda igual Que este es incondicional, en las buenas y en las malas Se goza de sus escalas, ya que el amor en verdad Así es con toda lealtad y tan lleno de virtud Siempre el mismo en la salud, igual que en la enfermedad Ahí vamos ya, mi muñeca la más bellaca Hombre, Carlos Iván Rodríguez El hermano de Giovanni Saludos, Carlos Iván Ahí vamos, Chiru Ahí Háganla que habla, compadre Vete conmigo mi vida, porque yo te quiero a ti Ven a aliviarme mis penas, capollito de alelín Porque yo me voy contigo, tú te vas conmigo y seremos felices Porque yo me voy contigo, tú te vas conmigo y seremos felices Eso sí que es verdad Vete conmigo mi vida, ven a aliviarme mis penas, capollito de alelín Porque yo me voy contigo, tú te vas conmigo y seremos felices Porque yo me voy contigo, tú te vas conmigo y seremos felices Eso sí que es verdad Eso sí que es verdad Perro no más de perro Ahí Ahí, agárrala, agárrala Agárrala la pantorrilla Viene conmigo el man ¿Qué pasó, mi mejor amigo? Al tiempo me enamoré Al tiempo me enamoré De una costerránea mía La que siempre me decía Jamás te abandonaré Todo mi amor Le entregué Pensando en un dulce hogar Ella me empezó a celar Hasta con su propia madre Ya yo no tengo compadre Lágrimas para llorar Dicen que amar es sufrir Dicen que amar es sufrir Que es una ley en la vida Pero una persona herida Feliz no puede vivir Es muy bonito decir Lo que uno está pensando Y así arreglar dialogando La pelea con tu pareja Porque si ese amor se aleja Hay diez que están esperando A mí me deja una Y no hallo otra Como en seis meses Y yo no dejo a ninguna Ya me dejan a mí Será por lo que dice Wendy Hey Wendy Será que tengo que usar El pantalón al pecho Y viene más ¡Ay amor! Yo no tengo quien me quiera Yo sí tengo compañera Muchachita bella Muchachita linda Mi vida Golpecito viejo Hay ojitos que me miran Ojitos que me matan Son los ojitos mentirosos Ojitos que me miran Ojitos que me matan Son los ojitos mentirosos De una chica Muy hermosa De esta De televisión Me enamoró su pasión Y su cara Muy preciosa Siempre le llevaba rosa Le regalé un celular Allí me empezó a engañar Con un tipo a sus antojos Yo creo que no hay en mis ojos Lágrimas para llorar Guitarras del alma mía Y a mundo si yo pudiera Pero el amor se reclama Ya que Dios nuestro creador Puso en el alma el amor Que se enciende como llama Te levantas de la cama Recordando la experiencia Con una imprudencia Con aquello que no debes Pero es la copa que bebes Con ganas y sin conciencia Que se enciende como llama Y por si acaso Tú ya no me ves llorar No es porque un día de estos Te dejé de amar Solo Que el marantial de lágrimas De mis ojos Un día Por completo Por ti Se tuvo Que agotar Como dice Raulito Pinzón El adiós Chirú Por República la campeona Y El lente de la rumba De Panamá Ahí están los grandes artistas En el departamento De la rumba De la rumba Señores y señores Directamente desde el bar Y restaurante El ranchón En la Javechame Esta noche Llega Benjamín González Ay, nunca, nunca Nunca me desprecie Nunca, nunca Nunca me desprecie Nunca, nunca, nunca Mi vida Nunca me desprecie Ay, nunca, nunca, nunca Mi vida Nunca me desprecie Ay, nunca 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 me desprecie Nunca, nunca Nunca me desprecie Nunca, nunca Nunca, nunca Mi vida Nunca me desprecie Buen provecho Y a mi boñaz Ahí están los artistas Del departamento De Cuerda Saludos para nuestra agenda De Chame y San Carlos A nombra del doctor Hermes Montenegro En vivo Y a todo color Desde la Javechame Ahí está Ahí está Oye, pero que De Chame y San Carlos De Chame Acabecu De Chame De Chame Seis De Chame De Chame De Chame De Chame Seis De Chame